Griezmann es Griezmann, el reto del fútbol, él es de Francia pero quisiera estar en Uruguay. Griezmann es Griezmann, Griezmann es Griezmann. Vos no sos de Uruguay, papá, vos no viviste ninguna, vos no estuviste acá cuando por el 2002 robaron una fortuna. Vos no sos de Uruguay, papá, corta con tanta pavada, te quiero ver esperando que sea unibufase a las dos de la mañana. Leña pa'l carbón, mamacita, pin, pum, pamucha. Hay cosas bien importantes si de Uruguayo quiere vivir, nunca jamás no diga que con porteño no confundís. Gastro entero colitis es re difícil de pronunciar, no importa memorizar la que flor le cusa para faltar. Gastro, gastro entero, enterró, enterró la colitis, enterró la colitis, enterró la colitis, la colitis. Importa memorizar la que flor le cusa para faltar. Quédate en este abrazo cuando te sientas cansada, por más que sea difícil, yo sí te creo mi hermana. Ya se ve la salida, caminemos sin descanso, juntas vencer el miedo, no callarán nuestro canto. Algo está sucediendo y tiene que ver contigo, vayan desaprendiendo, es nuevo el camino. Vayan desaprendiendo, es nuevo el camino.